Andy, vamos con tu móvil. Adelante, Andy. Te vemos. Bien, Labarto, seguimos recorriendo las calles de Córdoba. Estamos en San Luis y Vélez Arfil, en esta esquina, donde hay una de las estaciones de servicio de esta zona. Simplemente para informar que en el transcurso del día, esta medianoche o bien en el transcurso del fin de semana, las naftas van a volver a aumentar en todo el ámbito nacional y en todas las marcas, ¿sí? Tanto naftas como gasoil, el 1,5% será este aumento que se va a aplicar en las próximas horas. Un nuevo aumento, Labarto, aumento que viene siendo reflejado en cada uno de los meses que han transcurrido desde 2015, salvo en enero, cuando por un acuerdo, las naftas bajaron un 5% en todas las marcas. Sin embargo, en el resto de los meses han aumentado, por lo menos de manera leve, 1,5% en este caso, que se va a sentir en las próximas horas en todos los puntos de venta de Córdoba Capital también, como en el resto del país. Simplemente agregar lo siguiente, van a aumentar y ninguna marca va a dejar de subir, teniendo en cuenta un simple dato, si no aumentan y quedan fuera de la competitividad con el resto de las empresas, van a generar tal vez mucha más clientela y esto tal vez les perjudique en el sentido que no van a poder abastecer a tantos clientes y esto también después de jugar en contra a cada una de las marcas. Por lo tanto, cuando viene un aumento, también viene para todas en general y esto es lo que se va a aplicar en las próximas horas también aquí en Córdoba, Labarto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias, Andy, gracias, querido.